Es como placer el amor de tu vida Ay, que arruina tus días Esta sonida mía Es que se cuida, es que no le hagas caricia Siempre sonrisa Hoy quédate tranquila Dice Tranquila, todo tiene solución Tiempo de esta relación Yo doy mi vida, mía Tranquila, todo se olvida Tranquila, todo tiene solución Tiempo de esta relación